¿Qué es lo que se financia en el Estado de España? En el ciclo reciente. Y eso además es con un drenaje de recursos públicos, pero también con nuestros ahorros sin saberlo. El BBVA y el Banco de Santander no solo forman parte integral de lo que llamamos banca armada en una perspectiva estatal, sino internacional. Están entre los 10 primeros bancos que financian todo el ciclo armamentístico y todo el ciclo necrófilo de la industria militar. Dentro del ciclo económico militar, la financiación de las empresas de armamento por parte de los bancos es clave. De hecho, las empresas de armamento tienen un endeudamiento de alrededor del 73%, con lo cual podríamos decir que tres de cada cuatro armas no se podrían fabricar si no fuese gracias a las inversiones de los bancos. No solamente los bancos, las empresas en general han empezado a desarrollar políticas de responsabilidad social que, de alguna manera, tratan de orientar sus actividades de forma más sostenible, tratan de mitigar los impactos negativos que tenga su actividad hacia afuera y hacia adentro. Estas políticas tienen un papel muy importante de cara a su imagen y los bancos establecen que no invierten en empresas de armamento. Hay bancos que sostienen que no invierten armas controvertidas, lo cual deja la puerta abierta a un amplísimo abanico de armamento y que, por tanto, nosotras consideramos que es igualmente criticable y es igualmente nocivo tanto para las personas como para el medioambiente. También es cierto que muchas políticas de responsabilidad social son vagas, son laxas e incluso interpretables y, sobre todo, por encima de todo, son voluntarias. Hace falta que haya, de alguna forma, límites normativos a que los bancos financien la industria armamentista. Por la experiencia que tengo en algunos de los países que he visitado es que, a la vuelta, la gente aquí normalmente no sabe qué está pasando y, en cuanto tienen un poco de información, todo el mundo se echa las manos a la cabeza de las vulneraciones de derechos tan fuertes. Creo que hace falta visibilizar mucho, que la gente sepa lo que está pasando y eso va a servir para movilizar. Hay que hablar, hay que hablar mucho de estos temas, hay que hablarlos a nuestro alrededor y tenemos que quejarnos y hay que salir a las calles. Creo que es muy importante las movilizaciones que está habiendo en torno a Gaza y que están consiguiendo presionar, de alguna manera u otra, a los gobiernos, como es el caso de los barcos con armas militares que llevan a Israel, que se ha conseguido por la presión, que no paren en Cartagena uno de ellos. Desde la campaña Banca Armada impulsamos a que la ciudadanía haga una revisión de sus prácticas de consumo financiero y de pasos hacia las finanzas éticas, que son la alternativa que nos garantiza que no se estén invirtiendo nuestros ahorros en la industria armamentista. Y sobre todo la primera alternativa, como diría un amigo, es lo primero que podemos hacer que es no colaborar. Y yo siempre añade un adverbio que suena un poco como una hostia, pero sobre todo no colaborar tanto.